Muy buenas ciudadanos, en el capítulo de hoy vamos a hablar de qué es lo que hace el equipo de player experience o de experiencia del jugador y por otra parte un pequeño sprint report para ver las últimas novedades. No va a ser un insight muy largo, así que poneros cómodos. Con vosotros como siempre el ciudadano Anubis y ya lo sabéis de sobra, estáis en vuestra casa, estáis en el hangar. Pues comenzamos hablando del equipo de player experience, es todo este equipo que habéis visto aquí hace un segundo. Bueno, no hay imágenes del juego, básicamente vais a ver las caras de toda esta peña hablando. En resumen, es el equipo que está justo antes del equipo de calidad, de Q&A. Este es un paso anterior. Son el grupo de personas que se van a encargar de traspasar todos los problemas que como backers, como jugadores, vamos encontrando. Es decir, el orden sería nosotros jugamos y encontramos bugs o fallos. Los pasamos al Issue Council o incluso hablando en Spectrum o incluso haciendo vídeos de YouTube o haciendo lo que sea. Son ellos los que básicamente se encargan de procesar, interpretar y muchas veces también probar esos bugs. Y cuando ya tienen las cosas más o menos claras, ya se lo pasan al equipo de calidad para que hagan un trabajo un poco más técnico. O sea, ellos se dedican a jugar los errores que encontramos, por decirlo así rápido y pronto. Incluso dentro de estos equipos, ellos mismos se ramifican a su vez en otros mini equipos. No hay gente que está especializada, por ejemplo, en el gameplay médico exclusivamente para ver los fallos que los jugadores encontramos, para explotarlos, ver dónde están todos los problemas y entonces una vez que lo tienen identificado ya pasárselo a los equipos de calidad para que hagan el repaso como más oficial. Pero esto mismo pasa también con otros equipos, el tipo de minería, por ejemplo. Una persona de minería y transporte que se dedica exclusivamente a hacer pruebas de eso, minería y transporte, para ver dónde están los errores, cómo se pueden arreglar o cómo se pueden forzar. Es decir, son los que están desde el punto de vista del jugador arreglando, o bueno, arreglando, probando qué es lo que va mal para que pasárselo un poquito más claro a los equipos de calidad y que ellos ya lo arreglen. En definitiva, y para cerrar ya este apartado, bueno, es deciros que son jugadores, todos ellos eran backers antes de entrar al juego, son gente muy apasionada y su misión, bueno, es hacer que todo esto salga adelante y estar interesados, por supuesto, en que Star Citizen sea lo mejor posible. Y habiendo terminado con este equipo, vamos a pasar a la segunda parte de este Inside Star Citizen que viene a ser los informes rápidos, el Spring Report. Como ya sabéis, el atraque en algunas de las estaciones espaciales ya está activo desde hace algún tiempo, sin embargo, no todas las estaciones espaciales lo tienen ya listo, no todas son accesibles, bueno, pues están en proceso de incluirlo en bastantes estaciones más con la misión no detenerlo ya en todas partes. Aquí veis algunas de las imágenes de nuevas zonas. Ahora mismo en pantalla tenemos los nuevos interiores y un hombre desnudo de la Drake Corsair, que está en fase de Greybox, como veis, bastante avanzada, y bueno, si tenéis buen ojo, reconoceréis algunos detalles reciclados o inspirados en la mismísima Caterpillar, aparte, por ejemplo, de la forma en la que están los asientos, lo que es el interior de la cabina, y por último también trabajando en la visibilidad del piloto, que ya sabéis que podrá ser menor o mayor dependiendo de cómo les parezca a ellos que sea. Seguimos con Drake, estamos con la Drake Vulture, ya sabéis que es la primera nave o la nave starter, nave de inicio o nave de toma de contacto de la experiencia de salvaging, es decir, la recuperación de objetos. Aquí vemos algunas mezclas que están haciendo con las pinturas, a ver cuál os gusta más. Sinceramente tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver esto in-game. Seguimos avanzando y siguen trabajando, como ya sabéis, en esas naves que están estrelladas en los planetas, están totalmente destrozadas. Hay varias versiones, esta es una de ellas, estas son las naves que están destrozadas, están estrelladas y tienen pequeñas poblaciones alrededor suya. No han especificado qué, podrían ser supervivientes, podrían ser gente que, carrolleros que aprovechan de estar cerca para desmontarlos, como Rey en Star Wars o algo de eso. En cualquier caso siguen trabajando en ello. Una de las características más importantes es que va a ser capaz, estas piezas destruidas, de coger información de su entorno, lo que significa que si se han estrellado en un planeta verde, con mucha, muy frondoso, tendrá plantas en él. Si se ha estrellado en un planeta nevado, pues tendrá nieve en él. Esto será de manera automática, lo cual, bueno, pues se les ahorra mucho trabajo. Aparte de eso están trabajando en diferentes shaders, también viendo a ver cuánto tiempo ha pasado, si está recién estrellada, si han pasado años o cientos de años y está ahí, bueno, pues totalmente oxidada y destruida. Como ya sabéis, estos lugares de interés serán hechos, en teoría, de manera dinámica. En cualquier caso, lo más importante va a ser el impacto en el gameplay, ya que habrá nuevos tipos de misiones, habrá nuevas recompensas, incluso nuevas zonas de spawn para diferentes tipos de misiones que se harán en su interior, etc. Y aquí, bueno, pues podemos ver un pequeño y rápido vistazo a uno de los interiores de la nave. Pasamos a la siguiente noticia. Básicamente vamos a hablar de los diferentes efectos especiales que van a aplicar al tema del salvaging, al menos con las pistolas o armas de mano. Como podéis ver, esto no es definitivo, solamente están practicando con los diferentes efectos visuales. Pero podríamos decir que está bastante interesante. Podemos ver cómo esos haces de energía desmoleculizan, si esa palabra existe, parte de lo que es el metal de la nave, para deshacerlo y almacenarlo. Todo se ha dicho, esto es solamente el tema de los efectos especiales. No sé muy bien cómo lo van a hacer. De hecho, de esto se hablará un poquito más a fondo más adelante. Y con esto, damas y caballeros, ha terminado este Inside Star Citizen. Espero que os haya gustado. A mí, bueno, no me ha parecido de los peores, tampoco es de los mejores, pero bueno, no está mal. Venga, vamos a dejarlo ahí. No está mal. Como de costumbre, chicos, ya sabéis, si os ha gustado, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos todavía para estar al día de las últimas noticias de Star Citizen. Os dejo algún ratillo más estas imágenes. Se despide mientras tanto el ciudadano Anubis y nos vemos en el universo, chicos. Chao. Chau.